pues está apelado y la Corte de Constitucionalidad aún debe resolver. Y se presentó ante el Tribunal Supremo Electoral la unulidad contra la resolución del Director General del Registro de Ciudadanos para que el Tribunal Supremo Electoral deje vigente nuevamente al partido la participación de todos los postulados por prosperidad ciudadana. Pues aquel no puede ejecutar una resolución del amparo que no está firma. ¿A qué está jugando el Tribunal Supremo Electoral? No lo sabemos. Porque en las declaraciones de hoy a mediodía, el mismo registrador declaró en un comunicado de prensa de que la susodicha asamblea efectuada en agosto del 2022 estuvo avalada por ellos y presentó todos los requisitos, junto con los observadores y delegados del Tribunal Supremo Electoral que ahí estaban presentes. Se cree muy conveniente que a estas instancias, a 30 días de la elección, bajarse al candidato y a todo el partido que está punteando las encuestas. Eso le favorece a ciertos grupos de poder, como lo expuse ayer en mi live, que son los actuadores para que puedan participar. Creemos que la elección debe ser en las urnas y no en las cortes. En Guatemala se ha estado dando situaciones que indican que estamos en vísperas o en vía o en camino a una dictadura. En una dictadura se veta o se veda la libre expresión, que es un derecho constitucional, los medios de comunicación y ya lo hemos visto. Y también hay persecución política, que es la cual quiero manifestar en estos momentos. Hay una persecución política contra mi persona, basada en los hechos que han pasado durante este mes y medio de campaña. Primero, como conocimiento de ustedes, se planeó mi asesinato y gracias a eso se efectuó la captura de alias La Patrona, que por investigaciones no oficiales aún, determina y todo conduce a que trabaja para un grupo de narcotráfico que son financiistas de un partido político. Luego de eso, mandaron narcos hondureños, como no les salió en el Petén, mandaron narcos hondureños a las fincas de Izabal para poder velar cuando yo llegara y poder fingir una muerte a través de un accidente. También tengo informes de que se acercaron con autoridades portuarias para poder evaluar mi actividad de aviación. Como no encuentran nada malo, se acercaron con los talleres de los aviones para poder boicotear mis aeronaves. Hoy en la mañana, hoy en la mañana, me hackearon mis tarjetas de créditos, hicieron desembolsos de dinero a una cuenta, todo transferencias electrónicas, el dinero pasa a otra cuenta y de otra cuenta y aparece que yo saqué 300 mil quetzales de unas cuentas de personas que no conozco y me entero afortunadamente porque el dinero se lo pasaron a un amigo y él me llamó preocupado. Luego se lo sacaron a él y lo pasaron a otras cuentas que están involucrados los nombres de Andy Valentina Archila, persona que desconozco y Amelia Molina Girón, también persona que desconozco. Han estado fraguando, tratándome de involucrar en hechos ilícitos, puros montajes. Entonces, la Dijisi hizo un informe falso perfilándome como narcotraficante, sin prueba alguna, simplemente con publicaciones de Net Center sacadas de las páginas, involucrando a personas que nada que ver, con informes totalmente falsos. Y esos informes los han impulsado ante el Honorable Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tratando de tergiversar su opinión o sesgar su opinión de mi persona. Les he dicho reiteradamente que si yo estuviera involucrado en un acto ilícito, sencillamente ya hubiera aparecido. Eso demuestra que es totalmente falso. Y hoy, que carezco de impunidad, pudieran hacer cualquier cosa legal, ilegalmente. Eso se llama persecución política. Y eso es índices de una dictadura. Yo estamos confiando de que todas las actividades y la presión en las declaraciones del Tribunal Supremo Electoral no sea que está jugando el Registro de Ciudadanos. Porque la Sala Sexta le ordena dar un informe circunstanciado ampliado y le dio 48 horas, cosa que no lo ha efectuado. Eso se llama desacato. Se están lavando la cara, echándole la culpa a la Sala Sexta. La Sala Sexta otorgó el amparo provisional aduciendo que el informe circunstancial que el Registro de Ciudadanos mandó no estaba completo. Le dio 48 horas desde el viernes, que ya tenía que haber estado ese informe para que ampliara el informe. Y mientras tanto, por eso se otorgó el amparo provisional y se basaron en el artículo 30 o 33 de la ley de amparos. Que el artículo este mencionado, lo que dice es que si el informe no llega a tiempo, se otorga el amparo provisional. Y entonces están jugando un juego que yo no entiendo. Presionados por qué grupo de poder, tampoco sé. Pero obviamente, y a luces claras, que es por gente que tiene intereses en otros partidos políticos que quieren llevar a su candidato a puntear bajándose y descalificando a los que van adelante. Eso no es democracia. Estamos ante un atropeo, pero feroz, de la democracia guatemalteca. Solo en países como los nuestros se mira ese tipo de acciones. Y entonces estamos haciendo un llamado a la población guatemalteca a que confiemos en que ahora los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen en sus manos la oportunidad de que Guatemala siga en democracia. Y estamos confiando en esos magistrados para que dicten su veredicto favorable a nuestra participación en las contiendas. Lo hemos dicho, con este acto no nos están poniendo en la presidencia. Nos están poniendo de nuevo en las elecciones. Falta mucho atela que cortar para la presidencia. El pueblo que es el último grupo de poder y el que menos es tomado en cuenta es el que tendrá la última palabra en las urnas. Y eso es la democracia que debe prevalecer en nuestro país. La población debe estar atenta a que eso suceda. Ya no podemos permitir que sigan descalificando ilegalmente y espuriamente candidatos. Y no me afecta solo a mí. Afecta a más de mil doscientos candidatos del Partido Político Prosperidad Ciudadana, los cuales están dispuestos, según me manifestaron, a ir mañana a la Corte de Constitucionalidad a ejercer una petición que no se les violente su derecho de elegir y de ser electos. De eso se trata esta conferencia, de manifestar la persecución política que hay en contra de mi persona por los grupos de poder financiistas de los otros candidatos. Esa es la situación en Guatemala, así ha funcionado, así funciona. Uno no se da cuenta cuando no estás en política, pero cuando entras a política te das cuenta de lo sucio y asqueroso que se mueven. Y utilizan y coaccionan a las diferentes cortes, salas y juzgados para que puedan hacer este tipo de actividades o de acciones y deslegitimizar a los candidatos a la presidencia, a la diputación y a las alcaldías. No podemos tolerar esto más. Es mi deber como guatemaltecos evidenciar estos actos espurios, ilícitos, perversos, efectuados en la política. Guatemala, mientras la gente buena no se meta a política, esto no va a cambiar. Pareciera ser que el próximo presidente de la república tiene que hacer convenios con todos los grupos de poder para poder optar al cargo. Imagínense eso. Esa es mi declaración. En ustedes medios de comunicación, que también ha habido injerencia de los políticos para que ustedes no activen, para que ustedes no informen como debe ser a la población guatemalteca y al mundo. Esta situación es muy preocupante, ya que Guatemala es el último bastión de la democracia antes de subir a países del norte. Es importante que impere, impere el Estado de Derecho en nuestro país. Nosotros, nuestros padres lucharon contra la esclavitud, contra las dictaduras, muchas militares, y ahora la dictadura es política. No permitamos más dictaduras políticas en Guatemala. Muchas gracias. Vamos a resolver preguntas exclusivamente del caso. Ahí se acuerdan que yo ahorita no soy candidato. Como una pregunta, si la decisión de esta sala sexta afectó a su persona, no solo a su persona, sino al binomio, vista nacional, todos los casos públicos, ¿por qué no hay nadie del Comité Ejecutivo tomando en cuenta que el tema es el partido, no es solo su figura como persona? ¿Por qué no están ellos aquí acorpándolos? ¿Qué está pasando entre su persona y el Comité Ejecutivo del Partido de Prosperidad Ciudadana? Desde el principio les dije que yo no pertenezco al partido político. Yo estoy trabajando, velando por los intereses de todos los candidatos postulados. Más de mil doscientos. El partido político estará haciendo sus acciones. No tengo conocimiento de qué acciones ha hecho o ha dejado de hacer, pero precisamente nosotros por eso estamos actuando. Si ellos están haciendo algo malintencionadamente, no lo sé, pero a mí me corresponde pelear hasta con los dientes, por el pueblo de Guatemala que ha confiado en mí y por todos los que se postularon en el partido. Carlos, el día de hoy... Acá, por favor, acá le levanto la mano. El día de hoy se dieron varios bloqueos, varias manifestaciones en acuerdo a usted. ¿Está usted de acuerdo en que se lleven a cabo estas situaciones o va a convocar usted en su momento? Miren, yo no puedo legalmente convocar a protestas porque eso se llama sedición y ahorita que carezco de inmunidad me pueden a juzgar y meter a la cárcel. Yo tampoco puedo impedir que el pueblo se manifieste en contra de unas elecciones libres y en contra del atropello a la democracia. Lo que sí, a mí, yo jamás he estado de acuerdo es en bloquear porque al bloquear le estás vedando el derecho de locomoción a otros guatemaltecos. Pero las protestas o las manifestaciones pacíficas y legales son totalmente válidas en la Constitución de la República y lo pueden hacer en las plazas. Yo sugiero que sea ante los entes involucrados en el tema o ante las personas que quieran manifestar. Porque una manifestación en los encuentros, por ejemplo, ¿de qué le va a afectar a las personas que están tomando decisiones de acá? De nada. Pero eso es una opinión particular muy bien. Muchas gracias. el pasado fin de semana lo vimos en la Corte de Constitucionalidad. Ayer. Bueno, sí, el fin de semana. Este, pero lo vimos a la Secretaría General del Partido. Un poco con la pregunta del compañero. ¿Y si te traicionaba por la Secretaría? ¿No la vemos hoy acá? A diferencia de hace unas semanas ella sí lo acompañó. Es algo que tengo que dilucidar todavía. No tengo una opinión firme. ¿Qué le hace falta? Hablar con ella. Buscarla, ver dónde está. ¿Cuál es la actitud de que ella no llegó a la CC? Tengo entendido que el partido ahorita está en sesión permanente con el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cómo lo miro yo, hermano? ¿Cómo lo miras tú? ¿Cómo lo miras tú? No porque caería yo en una difamación a diferencia de otro candidato que sí, el que, como que el que hablar de la pera comerse la quiere, no sé, pero yo no voy a caer en una ilegalidad de esas. Ok, seguimos acá. Un poco en el tono de esas preguntas y entenderá usted que es muy difícil entender que no haya hablado usted con toda la mentira partidaria porque no es solo su candidatura. ¿Qué le he pedido a hablar con esa diligencia del partido? No, con ellos sí hablé, con los postulados sí hablé, de hecho ellos sí están apoyando, sí me acompañaron ayer a la Corte de Constitucionalidad. ¿Y sobre los errores que se han encontrado? ¿Cómo se...? No hay errores que se han encontrado. Mira, hoy lo tuviste bien claro en la conferencia de prensa del registrador ciudadano. Se dio una asamblea hace más de siete meses la cual están diciendo que no fue legal, sí fue legal, se cumplieron todos los procesos de ley, el Tribunal Supremo Electoral, el registro de ciudadanos ratificó y validó la asamblea. Además, este amparo no tenía que ni conocerse en la sala porque ya habían probado en la sala quinta y la sala quinta los... lo dio por terminado y archivado. Probaron en la sala sexta y ¿qué pasa con la sala sexta? La sala sexta no debió haber conocido ese amparo porque carece de los presupuestos procesales de ley que son de primero, temporalidad. Hay tiempos, si tú no estás de acuerdo con una asamblea, son cinco días o tres días para que puedas apelarla o impugnarla. Pero no son siete meses. No hay legitimidad porque no se ve afectada a la persona que interpuso el amparo. Y tampoco hay definitividad porque no se acabaron con los procesos administrativos antes de conocer a los procesos constitucionales. Sí, señor. Eso se llama persecución política. Llegó a mis manos. Yo ya presenté las denuncias de ley ante el Ministerio Público y el documento llegó a mis manos. Obviamente se lo hace a una persona y circula y te llega a tus manos. La CC estaban promoviendo la CC para decirle a los magistrados que yo no era una persona confiable. ¿Ya me entiendes? Y eso tiene que ver mucho en el sesgo de la decisión que van a tomar ahorita. Y yo le digo a los de la Corte que yo sí soy una persona confiable y estoy confiando en ustedes que hagan justicia y santo juicio y que prevalezca el Estado de Derecho y la democracia. Y yo estoy seguro que va a ser positivo. Vamos a Capri. Quería la palabra. ¿Qué tal? En fin de nada, usted habla de financiamiento de algunas organizaciones políticas relacionadas con el narcotráfico. ¿Usted conoce cuál es el financiamiento del partido de la Secretaría de Ciudadana tomando en cuenta que su candidato a la vicepresidencia ha dicho que la señora Lilian Gerares García fue la que compró el partido y es la única? Un partido político no se puede comprar. Eso no existe ni en la ley ni hay forma de hacerlo. ¿Y lo dijo a su vicepresidente? Sí, señor, pero él no sabe nada de política. Lo que pasa es que un partido político lo que tú haces es que convences a las bases para poder otorgar a la secretaría. ¿Ya? Así funciona. ¿Cuál es el financiamiento que recibe la señora Lilian en Ciudad García? ¿Cómo puedo saber eso? O sea, el único financiamiento que recibe el partido estará registrado en su contabilidad y estarán sus recibos respectivos. Ahora, yo, en lo personal, no he recibido financiamiento de nadie para hacer mi campaña. La última pregunta. Sí, don Carlos, usted en videos anteriores en TikTok aseguró que toda esta situación era para elevar a Edmond Moulet a la presidencia. Y este día, pues, una persona de este partido político hace una denuncia pública en donde asegura que usted lo amenazó de muerte junto con... ¿A quién amenazó? A él, Hélder Martínez junto con Jorge Valdizón. No sé ni quién es Hélder Martínez. No lo conozco. Y Jorge Valdizón, yo no he tenido contacto con él de hace mucho tiempo. Ellos aseguran que se hizo a través de... Que lo comprueben. personas y que tienen mensaje... Que lo comprueben. Eso no es cierto. ¿Cómo vas a creerle a alguien que te está demandando ante... y espuriamente o que te está apelando tu participación? ¿Cómo le vas a creer a una persona así? No tiene ningún sentido. Y peor con la mala fama que tiene ese personaje. No tiene sentido tampoco de que sea una persona de cabal justo la que está denunciando estas amenazas de muerte. No entiendo la pregunta. porque se supone que si fue cambio quien presentó la denuncia o el amparo mejor dicho porque una persona de cabal estaría presentada... No tengo idea. No conozco a Hélder Martínez. No sé dónde está postulado. No sé si está en cabal o qué está... o por qué pertenece a ese partido. Entonces, usted rechaza por supuesto eso es algo estúpido pues es parte de la misma estrategia de querer joderme. Mira, yo no amenazo de muerte a nadie. Pero, ¿por qué considera usted que el movimiento es el que está siendo impulsado como el movimiento se pica? Yo no sé por qué está diciendo eso. Yo lo que dije fue que él es el tercero en las encuestas y automáticamente al no estar yo en las encuestas pasa él con Sandra Torres a la contienda a la segunda vuelta. Eso fue lo que yo dije. Es el análisis lógico. Listo. Muchísimas gracias. Señor, Carlos, se le ha cuestionado mucho el red social. No, no, no. No estamos hablando de cuestionar a mí, a mí. Estamos hablando de un tema y de un proceso. Es algo importante. ¿En qué sentido? Usted ahora ha dicho que se ha hecho un fraude electoral, que hay captura del Estado. ¿Captura? Captura de la ocupación de las instituciones. Pero anteriormente no se le vio contundentemente expresarse de esto como otras candidaturas. Tú vas aprendiendo. Yo soy nuevo en esto. Vas aprendiendo en el transcurso y te vas dando cuenta cómo funciona la política. Te estoy evidenciando para que tú aprendas también y para que tú lo transmiten y para que el pueblo aprenda cómo funciona la política en Guatemala. Pero no, no, no cree que a mí hay que dejar fuera de BNP al señor Roberto Arzú a varios candidatos. Por supuesto. Imagínate, amárralo a eso. No puedes dejar a la contienda afuera a ningún a ningún candidato. O sea, como te repito, las elecciones se definen en las urnas y no en los juzgados. Eso es democracia. Muchas gracias.